Música Estamos entre amigos, estamos en el Boulevard Comercial Altamira, hemos salido con todos los equipos técnicos y humanos de Vegavisión para estar cerquita de la gente porque se respira Navidad. Y esto me gusta, porque gustarme me gusta, pero hay una cosa que me gusta menos y es no estar yo en casa de este señor, porque a mí me gusta irme allá a fisgonear, a holisquear, a ver lo que ha hecho el maestro, a ver lo que hay, las novedades. Siempre tenemos algo nuevo. A ver, cuéntame, este año, ya que no estamos ahí, ilústrame. A ver, yo soy más de fresco, en fresco hemos matado tres bueyes de aquí de la tierra, uno de Toñanes, otro de Bárcena de Cudón y otro de Viernoles. Ah, de Santa María de Cayo. Esto, el micrófono mejor en la boca, hablando por el mismo, hablando por el mismo que tú siempre me huyes del micro. Bueno, tres bueyes con buen pasto, que menudo chuletones. Impresionantes. De los de Sito, vamos. Impresionantes, ¿a cuál mejor? De los de Sito. Ya te veo con mucha felicidad, porque tú cuando das, tú siempre das todo lo que prometes, pero cuando das más de lo que prometías, porque el género es tan bueno como este... Sí, la verdad que sí. Claro que la gente lo agradece. La gente lo agradece, te lo dice, oye, el año pasado llevé unas chuletas, este año quiero repetir, pero que sean iguales. Le dices, no, este año van a ser todavía mejores. Todos los años, para comprobar que nos dice la verdad, que sí, que nos la dice, porque los ojos de Vegavisión están cada año en Barreda, en carnicerías y todo, viendo la cantidad de género que hay, absolutamente tenemos cubierto todo. Entrantes, postres, platos preparados, carnes, conservas, bebidas... Tanto en fresco como en cocina, luego tenemos una bodega bastante amplia, de todo. Sí, lo sé, lo sé. Y tenemos eso que me gusta a mí tanto, que es llévatelo cocinado, por favor, a casa, para darle unas buenas navidades a mamá. Y si no es todo, parte, pero ayuda. Sí, la verdad que sí. A ver, entonces yo te voy a aguantar el micro y tú me vas a decir cocina para ti, que es él cocina para ti, porque es el maestro, es el master chef de carnicerías y todo. Pero, ¿qué me cocinas estas navidades? A mí y a todos los espectadores de Vegavisión. Bueno, intentamos facilitarlo de todos los años, facilitar la comida para todo el mundo y como siempre hemos preparado una carta amplia en la que tocamos un poco de todo, entradas, unas ensaladas, nuestras carnes, por supuesto, algo de pescadito, los postres... Bueno, pues dame precios y menús, y ahí, muy importante, horarios, pedidos... Bueno, eso luego le preguntamos aquí al sheriff, porque el que venga después de las 5 cobra, ¿no? O el día... ¿Hasta qué día es en Nochebuena? El día 20 es el último día para recoger pedidos, el martes, martes 20. El último día es recoger los pedidos. ¿Es el último día? ¿Mañana? Efectivamente, Marga, efectivamente. Vale, vale, vale. De la primera, el primer envío de Navidad. Sí, claro. Luego tenemos Nochevieja hasta el día 27, también martes. Bueno, vamos a ver qué comemos y luego cuándo lo cogemos y pagamos. A ver, vamos allá. Venga. Menú 1. Menú 1. Menú 1, ¿no? Dos personas, como todos los años, organizamos un poco un menú para dos personas. Y este año está compuesto, pues, por un pudín de porros y queso, una mayonesa de curry va acompañado, un salpicón de mariscos con una vinagreta, una ensalada de bacalao y pulpo con un aliel ligero, después dos costillas de cerdo asadas con un chunde y de piña de guarnición, y dos leches fritas y todo ello, pues, lo acompañamos de una botella de vino para que esté completo el menú. ¿Pasta? 5-5, he leído. Poco, poco. 55 pepinos, 55 auracos. La pareja que te sale a 20 y poquito. Claro, está regalado. Está regalado porque es una señora cena. Entre dos les va a costar terminarlo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Tienen que ser de muy buen comer para acabarlo todo. Las raciones son amplias, ¿eh? Son cosas, por supuesto, todo género fresco y bien. ¿Dónde está la clave? Si la ración es generosa y es un menú muy completo y los ingredientes son de los de calidad, de los caros, vamos a ver, ¿sale? ¿Sale a cuenta o no sale? Bueno, antes te he escuchado hablar de la crisis que hemos pasado, de tal, y todos hemos aprendido mucho. Aquí lo que hay que hacer ahora es mover mucho, tener mucho volumen. Yo, si solo fuese a sacar cuatro pedidos, perdía dinero. ¿Es en la cantidad donde...? Efectivamente. Pequeños márgenes, pero muchos. Eso es. Esa es. Vale, es donde salva, entonces, donde salva el comercio. En vuestro caso, en el caso de tu comercio, sois una empresa familiar, para vosotros la calidad del género tiene que entrar ya por los ojos, ya entrar al establecimiento es un escaparate en vivo. Nosotros no, ni queremos ni podemos competir con las grandes superficies. Nosotros lo que tenemos que dar es calidad a buen precio y servicio. Nosotros estamos allí para lo que la gente quiere. La carne, si uno se la juega, ¿sí o no? Se la juega la visual y se la juega en el precio, porque si uno vende una carne como buena, que no lo es, viene, vuelve el cliente. Pierdes el cliente. No, ahí no hay truco. Yo no puedo engañar a alguien. No, que es que este filete te sale blando. Llévalo, llévalo. No, es que le vas a comer tú, lo vas a ver, que te sale blando. Y pierdes un cliente que, en el caso vuestro, ya no solo viene a por la carne, que es el plato principal, es todo lo demás, porque prácticamente tenéis. Bueno, tenemos más de 4.000 referencias entre frescos y elaborados. Fíjate, más luego todo el tema de cabas. ¿De bodega? Sí, 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 efectivamente. Madre mía. Bueno, ¿qué se espera de las ventas de Navidad y qué os supone a vosotros como equipo humano? ¿Tú acabas el día de noche buena de trabajar? ¿A qué hora empiezas y a qué hora acabas? Bueno, pues vienen a ser más o menos 12, 14 horas, no te las quita nadie. Al cocinero más, ¿eh? También es verdad, al cocinero más. Al cocinero se le va a 16, pero bueno. Madre mía, madre mía. ¿Se cogen pedidos en el caso de noche buena? ¿Hasta el martes 20, en el caso de noche vieja, hasta? El martes 27. ¿Hasta el martes 27, en el caso de Reyes? En el caso de Reyes es casi hasta el día 2, día 3, sí. Entonces, ¿son encargos lo que recogéis? Porque luego yo me lo llevo, ¿qué día? Tú te lo llevas el mismo día 24 y el mismo día 31. Vale, o sea, que por favor no se duerman en los laureles porque para llevar la cenita del 24, del 31, hecha y que como las raciones son tan generosas, que encima no hay de aclararlas y queda para repartir y para el día siguiente, pero hagan el favor de llamar antes del martes 20, antes del martes 27. Bueno, un menú para dos, bueno, pero eso es fácil, porque a dos los contenta rápido, además entre ellos se acaldan. Entre ellos se acaldan, que a ti ya a mí ya nos queda el chuletón, monín. Yo sí, ya le tengo, ¿eh? Tú ya le tienes, pero a mí me has dejado en tierra. Ya sé de cuál voy a llevar. Es que como ahora estás en potes, nos has dejado abandonados a los de Torrelavega. Que no, que no, que no, que yo Torrelavega no la abandono para nada, yo bajo y subo, vamos, ¿cómo agafas? Y además necesito hierro para subir por el desfiladero, ¿eh? Hierro de todos los estilos. Menús para más, ¿qué más? No, bueno, la verdad es que la variedad es amplia, ¿no? No, pero ¿para cuántos puedo coger yo? Si sois 10, si sois 10 coges 5 menús. ¿Sí? Claro. Ah, pero yo te llamo y te encargo, oye, somos 10, otra cosa, tú tienes los menús confeccionados, yo puedo... Tú te puedes autoconfesionar tu menú. Eso te iba a preguntar, ¿me gustaría en esas carnes, me gustaría...? Efectivamente. Mira, nosotros tenemos, de aperitivos tenemos 6 o 7 cosas, de entrantas, con ensaladas y demás, tenemos otras 6 o 7 cosas, después tenemos 5 pescaditos, otras 10 carnes, entonces tú dices, bueno, pues mira, somos 4 y me apetece comer una ensalada de aquí, una ensalada de este otro tipo, dos carnes de esto y tres pescados de aquello. Sí, porque no todo el mundo es como nosotros de Chuletó, hay gente de pescadito. Los mí pobres. Sí, ¿qué van a hacer? No, y hay gente de carnes blancas, incluso hay gente que dice carne o pescado, ¿no? Pero que te gustan aperitivos o entrantes o otro tipo de platos que se pueden comer. Oye, hay gente hasta de cocido, hay gente que te disfruta un cocido el día de Navidad. Bueno, a mí me dijeron que en Italia comen lentejas, en el día de Nochevieja. Así es verdad, es verdad, lentejas. Oye, te advierto que echando así un poco de frío, un buen cocido así le vaniego el día de Navidad. ¡Ay, que me ha dicho Alfonso que no! Que no, dice los minimoys y llevan a los minimoys. Marga, cambia de registro. Bueno, pues un cocido montañes. Me vale, me vale, le admito. Que es de todos y lleva ahí un poco de todo, ¿verdad? Y la tenemos, la tenemos allí. Pues tú siempre lo tienes. Es un plato con mucha aceptación, ¿eh? Platito caliente de cuchara completo, haciendo fresquete. ¿Qué? Yo creo que no he debido día que no se haya vendido. ¿Recomendaciones del chef? Bueno, pues la verdad es que recomendaciones nada. No, recomendaciones de por qué no cocinar en casa y comprar lo hecho. Que para eso va a estar él 16 horas. Así que no lo vale. Que al final la cosa es muy fácil. Son unas fiestas que hay que disfrutar en familia. Y entonces, antiguamente, no sé si a la abuela o a la madre siempre le tocaba entrar a la cocina y servirse allí. Y ahora yo creo que la tecnología está de nuestra parte y nos facilita hacer cosas muy bien, a buenos precios. Y facilitarle a todo el mundo que pueda disfrutar de las fiestas. Llévese a usted, a su madre, a la jefa de la casa, a la abuela. A tomar vinos. Hombre, de paseo con los chiquillos. Y a merendar esa tarde, ya a disfrutar, hombre, ya a tomar el aire. Y que disfrute como tiene que ser y no la meta en la cocina, la pobre ahí de mala manera. Porque hay gente que se mete en la cocina. Y eso se agradece mucho. Se agradece mucho. Y para los que quieran combinar, también hay una tercera combinación. O sea, comprarlo, hacerlo, llevarlo. Hecho y michi, michi. Hay mucha gente que lleva los entrantes, que lleva unas tablas de canapés, unas de ibérico, tal. Los langostinos, que también los tenemos este año en carta. Y luego, pues, el medio lechacito para asar en casa, o el cochinillo, o nuestros chuletones. El chuletón de Cantabria. El solomillo. Al final, los platos suelen ser siempre los mismos. La gente suele ser muy clásica para estas fechas. Vale, pues un repaso general de teléfonos, direcciones, dónde ir, cómo llamar, qué hacer, cuándo llamar, fechas, todo que quede claro. Pues el teléfono para los encargos es el 942-89-2649. Recordar, el martes 20 es el último día para los pedidos de Navidad. Para recoger el día 24, como son asados y tal, de comida preparada. Lleva la calentita. A partir de las 12 y media de la mañana es buena hora para empezar a ir a recogerlos. Hemos dicho que hasta las 6 de la tarde. Que sean buenos, que esta gente tiene derecho a la Navidad también. Si terminamos a las 4, a las 4 nos vamos. Claro. Que la gente lo comprenda. Son muchas horas, mucho trabajo. Luego para Nochevieja es del día 27, igual con las mismas condiciones, para recoger el día 31 y lo mismo, hemos puesto hasta las 6. ¿Pedido solo telefónico, vía telefónica o...? Puede ser vía telefónica, nos le pueden hacer por Facebook, pero de todas maneras que nos llamen para confirmarle. Vale. Entonces ya casi, pues, teléfono o que se presenten allí en la tienda y les podremos aconsejar mejor. Vuelveme a dar el teléfono que yo vengo con el cuadernet. A ver, teléfono de Sito, en Barrera. 9-4-2. 9-4-2. 89-89-26-49. 49. La información de todos los productos, ¿eh? La información, ¿dónde la podemos encontrar? ¿La cogemos allí, en Carnicería Sito? Sí, la tenemos allí. Aparte hemos salido el día 16 y el día 18 en las páginas del Diario Montañés. Bien. O sea, que casi todo el mundo, me imagino, que no se haya visto. Y si no, por Facebook, tenemos toda la carta. En el Facebook de Carnicería Sito están los productos frescos, toda la cava, la bodega. Vamos poniendo, además, todos los días ponemos fotos de las carnes nuevas, frescas, que vamos sacando. El momento dulce. El momento dulce. El momento dulce. Vale. 9-4-2-89-26-49. Eso es. Recuerden que lo hacen, para usted, que lo hacen con mucho amor y, sobre todo, algo tan importante como el amor. Lo hacen con mucha calidad y con muy buen precio. Hombre, yo lo puedo decir y orgulloso estoy de decirlo, que muchísimos pedidos de los que hemos recogido este año es de gente que ha llevado el año pasado. A ver, repite. Y es que, jo, es que estaba buenísimo, es que era muy cómodo, es que nos ha gustado mucho. Repite. Sí, sí. Bueno, ¿tú qué vas a cenar? Que yo ya sé que él va a cenar chuletón. No sé, yo creo que me voy a encantar con el pescado. Algo ligero, porque al final uno está cansado después de muchas horas. Tú estás hasta, tú si pudieras, me hice nada más. Directamente te ibas a la cama. Angelito, Angelito, hay que ver. Pero bueno, no, habrá que disfrutar con la familia y, bueno. Claro, y cantar villancicos. Bueno, pues, queridos amigos, me ha gustado mucho que vengáis a verme, que ya era hora, que si os pasarais por casa. La próxima te toca a ti allí, ¿eh? Pero yo, pero yo no me puedo quedar sin un clásico de Navidad. Ah, vale, vale. Mira, el que yo vaya a carniceríasito a fisgonear es un clásico, mucho más clásico que la Igartiburu dando las campanadas en la uno. Que la han tenido que poner este año a los de Masterchef para que tiren para adelante. Así que fíjate tú si tengo yo Masterchef. Madre, madre. Para dar el campanazo, no la campanada. No se me vayan, que volvemos. Gracias, gracias por estar aquí. A ti, Margarita. A ti, Margarita.